¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vas a aprender a cómo desbloquear el logro, corre por tu vida. Para conseguir este logro tenemos que huir de tres combates con hipopótamos. Les voy a enseñar el mapa y nos encontramos en esta zona. Aquí vamos a encontrar a varios hipopótamos. Aquí vamos a estar, les enseño, y esta es la ubicación exacta. Aquí estamos. Y aquí tenemos varios hipopótamos. Están señalados, aquí otro. Y lo único que tenemos que hacer es cómo enfrentarlos. Vamos a dispararle. Sí, y que venga por nosotros. De esa manera hay que correr. Bueno, sí amigos, una vez que logren huir de tres hipopótamos van a conseguir el logro. Es sencillo, nada más lo atraen y empiezan a correr con el camello. Y así. Espero que este vídeo les ayude. Me ayuda mucho. Suscriben a este canal, comentando. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.